Un saludo a los perros lirios, General Terán. Estamos en la comunidad de Los Lirios llevando a cabo esta brigada médica asistencial que se lleva a cabo cada 15 días en las escuelas primarias de nuestro municipio y aquí estamos con lo que es corte de cabello y depilación gratuita. Lo que es la revisión de la vista para que si algún niño necesita lentes, dárselos gratuitos de parte de la administración municipal que encabeza mi esposo, Leuterio Villagómez Guerrero, y para la comunidad son lentes a bajo costo. También estamos revisando lo que es el huerto familiar que tienen aquí porque nos está llegando semilla nueva para esta temporada y vamos a llevarles a las escuelas que son beneficiadas con este programa y los directores están de acuerdo a que la comunidad participe. Es un trabajo en conjunto, estamos regalando también algo de lo que tenemos en el municipio, algunas colchonetas, cobertores y despensa para la comunidad de aquí de Los Lirios de General Terán Nuevo León.